Omar Vera Castro ingresó a la ilustre Municipalidad de San Antonio un 10 de diciembre de 1976. Durante 45 años estuvo en el servicio público desempeñando funciones como secretario del juzgado de policía local, director de tránsito, director de aseo y jardines, director de finanzas, director de control, secretario municipal, director de administración y finanzas, encargado del departamento de cultura y director de gestión municipal y alcalde subrogante en reiteradas ocasiones para finalmente desempeñarse como alcalde de la ilustre Municipalidad de San Antonio a contar del 6 de diciembre del 2004. Tuvo la oportunidad de ser reelecto varias veces por la comunidad sanantonina, dando término a su administración municipal el 28 de junio del 2021. Más de cuatro décadas trabajando por el desarrollo del territorio, por lo que conversamos con él para saber en qué está hoy en día Omar Vera Castro y esto fue lo que no se respondió. Lo he compensado con lectura, con música, con bicicleta, con caminatas, con las mascotas, con unas gallinitas que tengo, que me dan un hueito diario y así uno se va entreteniendo, buscando otros caminos y por supuesto visitando de vez en cuando a mis hijos y a mis dos nietos que tengo. Un rotundo cambio es el que está experimentando Omar Vera, quien disfruta de la buena lectura, la música y los paseos en bicicleta. Consultado por si piensa postular algún otro cargo de elección popular, comentó que prefiere dejar que las nuevas generaciones ocupen los puestos con ideas y propuestas nuevas. No tengo previsto volver a alguna candidatura, yo lo dije en su momento, creo que hay que dejarle espacio, ¿no es cierto?, a nueva gente, con nuevas ideas, con nuevas energías y son los procesos que deben continuar en la historia de un territorio, de una comuna, así que estamos en eso. El exalcalde por San Antonio, Omar Vera, señaló que le hubiera gustado haber podido recibir y entregar a la comunidad, el estadio municipal, como también recibir las obras del nuevo CEFAM Néstor Fernández y dar paso al inicio del proyecto del nuevo CEFAM para la población 30 de marzo, trabajos que por temas administrativos no alcanzaron a ser vistos dentro de su administración. Sí, me hubiese encantado haber dejado terminado y funcionando el CEFAM Néstor Fernández, que es un proyecto muy bonito, me hubiese encantado haber dejado también resuelto el proyecto del CEFAM 30 de marzo y haber dejado entregado y operando el estadio municipal. Pero bueno, tal como dije, son procesos que deben continuar y esperemos que todo resulte bien. Declaraciones entregadas por el exalcalde de San Antonio, Omar Vera, sanantonino que hoy disfruta de la vida después de 45 años de trabajo al interior del municipio de la comuna Puerto y que hoy los recuerda con alegría en sus actividades recreativas, pensando siempre en lo que faltó por hacer, pero conforme del trabajo realizado en pro de la comunidad durante más de cuatro décadas de servicio público.